El día después del sangriento domingo de Pascua en Sri Lanka. Varios kamikazes mataron a cerca de 300 personas e hirieron a más de 500, haciéndose estallar en iglesias católicas que celebraban la misa de resurrección y hoteles de lujo. El gobierno decretó el lunes la entrada en vigor del estado de emergencia a partir de medianoche, con el objetivo de reforzar la acción de las fuerzas de seguridad al dotarlas de poderes especiales. Aunque los ataques no han sido reivindicados, las autoridades responsabilizaron a un grupo islamista local, el National Sowit Hamad, e investigaban eventuales vínculos de esta organización con el extranjero. La policía indicó que había hallado 87 detonadores en una estación de autobuses en un barrio de la capital situado a medio camino de los lugares donde ocurrieron las explosiones. Entre las víctimas del domingo figuran ciudadanos de India, China, Dinamarca, Holanda, Japón, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos y Turquía. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo advirtió de posibles nuevos ataques en Sri Lanka y dijo que la batalla contra el extremismo en ese país es también la lucha de Estados Unidos. El secretario de Estado estadounidense que el gobierno de Estados Unidos es preparado para supportar eso. El secretario de Estados Unidos es preparado para supportar eso. Gracias.